No Taca, taca, tata Hola, bienvenidos a un nuevo video Bueno, como saben, hoy es la noche de nominaciones El día de hoy lo que es Patricia y Geraldine No podrán nominar a nadie Ni tampoco podrán ser nominadas Como saben, esto lo molestó un poco a los famosos el día de ayer Bueno, vemos que Geraldine ya se está llevando bien con lo que es Maripilli Vemos que apenas están integrando lo que es Geraldine Y Patricia, como saben, hoy es su primera noche de gala Así que se están preparando Todos se están preparando Pero ellas de igual forma Mencionan a Geraldine que ella no es muy buena maquillándose Incluso le gusta como se maquilla lo que es Cristina Posteriormente vemos que Maripilli está agarrando también sus cosas Y en el fondo vemos a Patricia de igual forma pintándose Después se empiezan a reír un poco con melaza Vemos que como ellas son nuevas Se están llevando bien con todos Aún no tienen el sentido de que no me llevo con fulanito No me llevo con sustanito Ya que como son sus primeros días apenas están conociéndolos a todos Posteriormente Vemos que se va Maripilli Y Cristina se levanta y empieza a platicar un poco con lo que es Patricia Posteriormente se va lo que es Geraldine con Dibasa Cuando todos se van se va también lo que es Cristina Y al momento de irse encuentra un mechón Y le menciona a Patricia Oye se te ha caído un mechón Y Patricia se molesta y le dice No, no es mío, fíjate bien El mío es negro y ese es como color marrón Menciona entonces era de Maripilli Pensé que era tu mechón y se lo enseña Y Patricia muy enojada le dice No, ese no es mío, fíjate bien Vemos que Patricia no es el tipo de personas muy tolerantes Se ve que sí, se enoja fácilmente Bueno, apenas es su primer día Ella se está enojando Recuerden que también ayer puso su lugar a Gotti Cuando le dijo que era un manipulador Vemos que realmente Cristina observa realmente el mechón Para ver qué color es Y si es verdad que no es de Patricia Se da cuenta que efectivamente no es de Patricia por el color Así que menciona que tal vez el mechón se le ha caído a Maripilli Bueno, no olviden suscribirse a Gazzela Y recordaremos subiendo contenido en la casa de los famosos Gracias